Hola, ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy voy a preparar un pescado zarandeado que queda riquísimo. Aquí ya tengo el filete de pescado, vinagre, una cerveza, mostaza, jugo magui, jitomate, mañonesa, chile guajillo, mantequilla, ajo, cebolla y comino, pimienta y orégano y unas hojas de lagurel y una rajita de canela. Voy a desplazar el chile guajillo, voy a picar el jitomate en cuadritos y también la cebolla. Voy a poner a dorar el chile y tantito aceite. Aquí donde doré el chile voy a dorar el jitomate y la cebolla en los fracos. Y ahora sí le agrego la mitad de la cerveza. Y le echo los chiles para que hidrate. Y le echo las especies. Aquí mismo le voy a agregar el pedacito de mantequilla. Ahora sí ya lo voy a licuar. Le agrego un chorrito de vinagre. Un chorrito de jugo magui. Y la mostaza. Y por último la mañonesa. Pues ya quedó listo el adobo y ahora se lo voy a agregar aquí al filete de pescado. Ya tengo las manos bien limpias y ahora sí voy a revolver el pescado para que quede bien enchilado. Ya quedó listo. Ahora lo voy a ir acomodando aquí en esta charola para meterlo a hornear. Pues ya no lo voy a hacer a la parrilla porque pues allá afuera está bien frío y lo voy a hacer aquí al horno. Y ahora sí lo voy a meter al horno a 350 grados y ahorita les digo que tanto tiempo se hace. Ya estuvo listo el pescado. Estuvo por media hora y ya quedó bien cocidito. Pues así quedó el pescado zarandeado. Quedó riquísimo. Le voy a poner su limoncito. Y su salsita. No, y esto se mira. Riquísimo. Quedó para chuparse los dedos. Y ahora sí a comer. Y espero les guste la receta. Y nos vemos en el siguiente video.